¿Cómo se puede llevar a un equipo de trabajo? ¿Cómo reportamos? Y en la parte familiar, pues también me sorprendió, no creí que íbamos a tocar ese tema al ser escolar, pero la verdad es que creo que escucha activa, creo que llevo una buena relación ahora con mi pareja. A mí me cayó muy bien porque estoy a punto de casarme, entonces creo que usé mucho de las herramientas de aquí para la organización de mi boda. Sí, bueno, por ejemplo, liderazgo con mi equipo sí es un tema ahora de tener como estas reuniones uno a uno, que obviamente no se le puede tratar a todos por igual porque no son iguales, ni yo soy la misma con cada uno y esto está bien y es normal. Lo mismo con mi director, tener como esta apertura de hacer hasta las mismas retroalimentaciones o evaluaciones que antes no manejábamos. Y en el ámbito personal, pues creo que más este tema de ser más organizados, mi pareja y yo para llevar un calendario y bueno, tener más tiempo para estar juntos. A lo mejor antes no lo queríamos calenderizar como si fuera una empresa, pero al hacerlo nos ha funcionado y creo que tenemos más tiempo juntos. Yo creo que sin duda sí, creo que es una institución que está muy basada en los valores, en las metacompetencias, que le dan mucho peso a esto fuera de lo laboral. A veces lo laboral puede llegar a ser crudo o eso pensamos, pero pues aquí te das cuenta que si bien es crudo, cuando tienes tus valores bien puestos, pues es más fácil lograr el éxito. Pues yo estoy muy agradecida tanto con mi empresa, con el ICAMI. A mí me gustó mucho esta experiencia. Creo que algo bueno en particular del programa que yo tomé es que pasa por todas las áreas. Aprendí un poco de finanzas, de recursos humanos, de ventas y bueno, pues yo siempre había estado como en el mismo sector. Entonces aprender estas nuevas, pues sí, como disciplinas es bueno para mi carrera laboral. Curricularmente creo que ayuda mucho. Es una escuela que totalmente está posicionada y creo que pues bien, yo me llevo un gran sabor de boca de esta experiencia y de este año. ¡Gracias! ¡Gracias!